Ay, compadrito, esta vecina ya me tiene loco, loco, loco. Sí, pero no te va a hacer caso a vos. Si estás loco, loco por ella, qué chulo. Hablando de rey de Roma, la burra que se asoma. La burra, Sogaf, la princesa. La reina, vi. Uy, ahí hay toda una caperucita. Espera, 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 espera. Vecinita. ¿Qué pasa? Ah, no, es el vecino. Ahora lo voy a pisar ahí. No, ok. Voy a que lo laves. Vecinita, déjame decirte un poemita. Vecinos, buenas tardes. ¿Te podrías decir un poemita, vecinita? Hoy día está muy hermosa. ¿Ah, sí? ¿Me podría regalar una foto, vicinita? Hoy ve, te cansamos de mi hermosa. Ya ves, de la Fanny, es su mujeriego, pues. Yo soy el único solterito. ¿Me podría regalar una foto? ¿Para qué? Estoy jugando póker y necesitas una reina como tú. Sí, más flor, vecina ya. Más conocido, si podemos ir allá. No, compadre. ¿Y qué estás haciendo acá? Acá, pues, quiero... Justo estábamos pensando en ti. No, yo estaba pensando en ti. Yo he pensado primero. Pero, ¿sabes qué, vecina? Me hace que tú me vas a elegir a mí. Mejor dile a Chichita que se va. Y no, que se va a amarrar su burra. ¿Y quién puede decir, vecino? Acá, yo no voy a escoger a usted. Lo que... Semejante pisado por la Fanny. Lo que es del César, pal César. Ya ves, con Chichita nadie se mete. Gracias, mi amor. Tampoco me quedaría con usted. Esa es buena. Ahí, pero toma, toma. Me quedaría con el niñatero. ¿El niñatero? ¿Quién es el niñatero, compadre? ¿Lo conoces? ¿Es el cinco palos, por qué? No lo conocemos. Acá no vive. Acá no vive. ¿No ha sido ex de la Arminda? ¿Qué tal, pues? La Arminda no tiene ex. Su pasado ya no me importa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, pero ¿lo conoces o no? Sí, 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 lo conocemos, sí, lo conocemos. Ya, pues. ¿Pero por qué? No, no, vecinos conmigo, mire, yo toda la vida he sido buena gente con ustedes. Ah, me gusta mucho. Además, el niñatero es soltero. ¿Soltero? ¿Quién es soltero? Sí, es soltero. ¿Tiene una vieja? No, es soltero. Y se estaba metiendo con su abuela. Con mi abuela, doña Panchita. Sí. Y es que ha estado yéndose a la mala cogerla. ¿Qué? Desgraciado a ese muchacho. Ustedes son mentirosos. Dígame, ¿me vamos a dar el favor o no? Pero para que te convenzas, te vamos a presentar. Ajá, te vamos a presentar. Para que te convenzas, para que veas cómo es. A mí no me ha dicho que el niñatero es un cocinero viejo. No me importa. Yo lo quiero conocer. Miren ya, vecinos, por favor. Ya. Si no, de verdad, nada. De ahí a cuando tenga mi cosecha. Vas a estar a la izquierda, te presentamos. Uy, ay, ay. Ya, me avisa. Ya. Uy, ay, ay, mira, con esas curvas. Ya no te muevas así, vecina. No te muevas así, vecina. Que con esas curvas cualquiera se puede chocar. Que se me para, se me para este corazoncito. Ay, la vecina está buena. Cada vez más buena. Si al caso tuviera leño libre del leño, la quiero. El leño para el leñatero. ¿Se al caso? Leñatero. Habla, pepisao. Oye, oye. ¿Y? ¿Por qué no me pasas la voz para ayudarte? Al topo en el puerto. Es de sermán, si quiere, dice que ven a ir con su motosierra. No, si quiere, mi hermanita. No, hermano, es una broma. Te pido a piense. César, que la comida... ¿Qué voy a pensar si es la verdad? No, vaya. Oye, sabes pelear en su delante. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Te traemos una buena noticia para ti. Para que ya no andes ahí rogando amor ajeno. Dígame, dígame, ¿cuál es esa buena? Y el tío, compañero, ¿cuál es esa buena noticia? Porque ustedes siempre reciben malas. No, esta es buenísima, si no, compañero. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo conoces a la talía, a la vecina de acá de... ¿Lo conoces, no? La... Para que recuerden, mira. La 90, 60, 120. ¿Lo conoces? Agarren, mi amigo. ¿Qué te vamos a estar agarrando? ¡Párate, hombre! ¡Ponte fuerte, ponte fuerte! A ver, enséñalo otra vez por si acaso. Ya no, ya. Ay, sí, sí, lo conozco. ¿Sabes lo que nos ha dicho? ¿Qué? Uy, está enamoradísima de ti. ¿De mí? Está loca, loca. Uy, dijo Doña Panchita. Espere, 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 espere. Dijo Doña Panchita, pero la he visto. Ya se empeñé al doble. Para que tengas una cita con ella, tienes que pagar. Hermanitos, dígame. ¿Cuánto es, hermano? Es que para su maquillaje. Para todo. Para que se ponga hermosa. Ella se pinta por eso, lindaza, diga. Uy, ay, ay. Ella es linda sin maquillarse, pero cuando se maquilla, es una mujer mucho más linda. Uy, es una monstra del maquillaje, entonces. Pues estás ganadasco. Estás ganadasco. Oye, hermanos. Ya, pues, entonces. Suelta, suelta unos verdes. Llévenme a presentarme a ella, pues. Ya, pero suelta, pues. Suelta primero, pues. ¿Pero cuánto quedará, pues, para iniciar, dijo? Tu cariño. ¡Hala! Así nos dijo, pues. Ya, ya, ya. No hay plata. Mi celular les daré, pues. Ya, no importa. Ya, pues lo vendemos, ya, y lo damos. Pero. Oigan. Ya. Pero dijo seguro. No quiero problemas. No quiero ver muertos feos yo. No, 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 no. Problemas no va a haber. No quiero... Más bien, este, platita, pues. Necesitamos... Ya les di un celular a cada día. Ya no hay plata, por manso. A ver, vamos a buscar. No, no hay nada, viejo, viejo. ¿Seguro? Seguro, viejo. Busca bien ahí. Están dos, viejo, se achoran. Más que uno a uno. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ya, 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 ya. Pero... Atrás también buscas esa. Oye, oye, ya, basta, basta. Es más que un cienzo. Ay, ay. Te has olvidado buscar adelante donde te gusta. Vamos, ya, vamos, ya. Cuidado, pero eso es cierto. Agada, ay. Esto es capaz de pozo. Dios, por fin una mujer. Chao, leyatero. Hoy. Hoy no me jodan, por fin una mujer. ¡Compadre! ¡Abre ya! Ya, ya, metió un net. ¡Abre! Este... ¡Ya, pe! Aquí es la vecina, mire, leñatero. Señorita. Vecinita, te presento a leñatero. Leñatero, te presento a la vecinita. ¿Cómo estás, vecinita? Un gusto tremendo. Un gusto también. Dice que está muy bien. Un gusto. No, pues... ¿Qué? Está bien, dice, ya. ¿Cómo estás, leñatero? Está bien. Si no, que anoche se atropaba el psiqui rabo, pero está bien. Está bien. Sí. Ven, vamos a acá, vecino. Oigan, hermanitos, dijo. Hermano Shechita. ¿Qué? El título, dijo. Están aquí, yo les agradezco, hermanitos, pero déjamos a solas con la vecinita. No, es muy pronto para estar a solas. Sí, pues. Yo soy como tu padre. Yo soy como tu padre, muchacho chico. Ay, Sasha, además, ahorita tú has visto cómo se separan cuando se conocen muy rápido. Sí. Más bien, este... Ay, parece muchacho chico. Yo soy tu padre. Ya ves, espera. Vamos, ya, vecina, ya. Un ratito, ¿eh? Vamos, ya, vamos. Caramba, es este. Mis trenadas justas, lo vi. Vamos, vecinita, ya, vamos. Pero el camino es por allá. ¿Ah? Por allá es el camino. Por acá es más derecho, por el monte. Más derecho, una vez. Más bien, vecinita, para que no se caiga, si no le marcaré. ¿Sí? Ay, Diosito. Ajá. Sí te vi, sí te vi. ¿Qué? ¿Cómo vas a llevar a la vecina? No, lo estoy llevando. No, se cae por arriba. Él dice que por acá es más cerca el camino. No, no es, no es, ya. Ahí va, ahí va y solea. Ahí está grandecita, ya va y su casa. Va y su casa sola. Ay, sí. Caramba. ¿Y el deñatero? Ah. Vamos, ya. Vamos ya. Chao, vecina. Saluda al deñatero. Sí. Chao. Anda, rápida, ayuda tu mamá. Se acabó. Se acabó, compadre. Y encima que tengo unas ganas, Ya, 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 hace rato estamos queriendo una pechada Me dio un nasset Se acabó el yonqui, pero se acabó la plata también Terrible Ahora, ¿qué hacemos? ¡Reñatero! ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes trabajar, hombre? Caramba, casi me frego dejo las levas Las que ensucias aquí hay ¿Qué pasó, hermano? Vuelta, otra vez De frente al grano, de frente al grano Noticias te traemos ¿Qué? A la Thalia lo hace enamorado ¿Quién quiere verte otra vez? ¿Seguro? Sí Ya, pues, un ton de una vez Pero... Ah, ya lo maliciaba, yo lo sospeché Yo lo sospeché que ya querían más plata Claro, pero leñatero, es que mujer bonita Cuesta caro para conquistarla Ah, hermano, eso son hue... Como la Arminda es bonita, preciosa y no me cobra nada Uy, ya dejó de hacerse de una vez ¿Quieres o no quieres? Hermanos, mire, yo quiero, demasiado quiero Para la cama, 200 Para su taxi, 100 Sí, tú dijo Para su maquillaje, 100 Ya, pero esperen, antes que termine Para su comida, 100 No tengo nada, plata ¿Nada? Y eso a mí no me importa Pero mañana mismo lo consigo, mañana por la mañana O si no más tarde, de una vez ya me marqué Más tarde Ya, ya me voy, ya me voy Deja la horqueta acá Deja la horqueta No, al menos llevo Si no, toma Ya, ya No te olvides de todo lo que te ha dicho el Secha Sí, sí, hermano ¿Como 600 soles? ¿No te olvides de pasar? A ver, a ver, a ver, a doña Zarela Al otro vecino Ah, ya sé, ¿a quién más le voy a vender? ¿A su suegra de la Arminda y de la Fanny? Pues, claro, dijo Esa señorita Esa suegra, está, huevón Hoy me escucharán, o sea, con la Por eso creo que más que suficiente ya Arminda ¿Qué diste? Oye, China, vengas acá arribita Ven, pues, vos si quieres, sí, o me voy a estar yendo a verte ¿Será por qué? ¿A dónde llevas tanta leña? De nuevo, pues, hijo, ya me conocen ya Sí, pues, pero... Por eso me dicen el leñatero El que llega a tu casa primero Claro Oye, China Ya lo estás viendo con tus propios ojitos ¿Ya? ¿Qué es eso? De nuevo, pues, venderte Jaja, venderme, si vos siempre me regalas ¿Cómo me vas a vender? No, China, no seas así, dijo ¿En qué afanes estarás? Nada, nada, algunas cositas que compraron Y ya, pues, estoy vendiendo ¿Cuánto, pues? 20 solcitos, 6, 3, 7, dijo Y eso está baratito, porque necesito No, porque pasas arriba, me voy a ofrecir más, pues Pero ya, como dijo, eres media conocida también Y dijo, hay una confiancita, te ven barato Oye, también China, ¿verdad? Adelanta, mi primo ¿Por eso, pues? Sí, pues, serían entonces 20, 60 solcitos 60, 50, burro ¿Cómo que 50? 50, pues Uy, sí, creo que tienes razón, ¿eh? Ya, China, mejor lo dejo aquí, solo Ya, tú lo puedes pagar así, tía Ah, pues, sacaré por acá, que no tengo la plata Ahí lo aguardas, ¿eh? Ya, a mi cama No, para llevarlo, para llevarlo, ya, 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 ya Ya, gracias, chau En que afanes estarás, vos siempre me regalas Ya, chau, chau, sube tu pantalón Así ¿Por qué? Valdez, gotas blancas ¿Dónde estás, chau? Salte para casito, dijo Justo vengo a buscarte ¿Qué estás haciendo? Púrate más acá, dijo, chau Oye Oye, tú eres leñatero, ¿qué haces con los chicleos? Justo vengo a ofrecerte, chau A mí me han dicho que te gusta demasiado comer chicleos ¿Cuánto, pe? ¿Cuánto por el chicleo? Don Valdez, para usted, dijo, 20 solcitos por cada chicleito ¿20 sores? Claro, baratito, nomás, dijo Uy, 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 toma, toma 50 50, espero que te sirva, ¿ya? Sí, gracias, don Valdecito, dijo, me voy No te preocupes, vienes cualquier cosa a vender, ya Oye, es verdad que me acuerdo ¿Qué? La china me ha dicho, salto tigre, ¿sabes? me ha dicho Sí, dile, sí, nomás, sí Si, nomás le digo Si, si no, no te acepta ¿Usted sabe? Uy, yo bastante Pero otro día te cu... Ya, oiga, estoy allá Sí, sí, ya Entonces nos vemos, pues Y agradeces después, ¿eh? Uf, claro, con este día completamos, dijo, tremendamente Compadre, ¿tú crees que venga? No, bien, ya Mira, se ha demorado como 30 minutos de retraso Sí ¡Oy, leñatero! ¡Oy, hermanos, dijo! Juntito, ustedes siempre Hasta, muchachos, ven, siéntate acá Ya, no, ya, conversar, ¿qué horas ya? Miren, de frente, ya, lo que me pidieron ayer ¿Ya? ¿Lo conseguiste? También estoy medio loco, ya, pues enamorado, digo, estoy Ajá Ya, ya, estoy en el trabajo Ya, pues mucha gente, a ver cuánto hay Ya, pues ahí está todo, ya Sí, sí, ya, después lo cuentas Oye, te digo Ya Pero lo malo ¿Qué? Es que... No puede hoy día, mañana, dice que cuentas No, no, pues, hijo, ahí son robadas ¿Cómo van a hacer eso? No, pues, es que no Es que tienes que entender Es una mujer con hechos y derechos Tenemos que darle la plata para que se produzca Para que se arregle Ah, ya Para que se cumple el grupo interior Claro, así va a pasar un montón Mañana ya ¿Tú ya lo haces lo que quieras? ¿Tempranito? Tempranito Mañana me dejaron las horas Ya no sé cómo ese día Ya no quiero que se repita Dijo la misma historia Dijo Stop No, 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 no No, 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 no Coronel Mañana Mañana, dijo Déjame ser virgen Uff, mañana Virgen Largo Me voy Ya Por qué lo dices, muchachos ¿Eh? Virgen ¿Virgen? 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 No lo gastes, dijo, en las placas, ya Con la plata que le he dado a ellos Y ellos te han dado ¿Cuál plata? ¿Cómo que cuál plata? ¿Cómo que cuál plata? A mí nadie me ha dado plata ¿Cuál plata? Yo le he dado a esos dos tipos A los vecinos que te den la plata Me han dicho que tú las pedí Tú las pedí Esos dos Parten infieles Los dos Vecina Yo nunca les he pedido un sol A mí no me han dado plata O sea que no te han dado ni un sol Ni un sol Nada Ni dos soles Nada Bueno, fuera, siquiera me hubieran dado algo No me han dado nada Dijo el mismo Han despertado al verdadero dragón Hoy sí despertaron también a mi A mi dragón ¿Que le han dicho que yo le he pedido plata? Sí ¿Para qué? Para tu peinadito, dijo Para tu maquillajito También han pedido para tu calzoncito ¿Puedes comprar algo? ¿Cuál son? Eso no es el punto vecino Sino ¿Cómo le van a estar pidiendo plata? Claro, dijo eso Nadie lo puede permitir Y yo tampoco dijo Lo puede permitir eso ¡Sesha! ¡Sesha! ¡Más tarde regresen! ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Qué haces vuelta acá? ¿Me traes más leyes? Camina, dijo camina ¿Oye? ¿De cuándo cae el palo camina? Te digo, ¿eh? ¿Qué pasa? Respeta, respeta a mi señorita enamorada Tú siempre buscas a mi shesha ¿Qué quieres vuelta? Ay, Dios te vienes por tu shesha ¿No ves que estés viniendo acá con mis salientes? Siempre lo buscas, ¿quién? Yo lo estoy buscando hoy día Claro, era mío También ahora vos vuelta No, yo lo estoy buscando al shesha Ya, ya, ¿qué quieres con el shesha? No hay el shesha, no hay Mira, te cuento cuál es ¿Qué? ¿Seguro estás media sorprendida, vi? Claro Yo le he dado plata a ellos Para que le den a mi señorita enamorada, dijo Que le comien su maquillaje, de todo Y yo, sorpresa Se agarran la plata a ellos Y a mí no me han dado nada Claro, pues No les creo De verdad, sí Es como el shesha está acostumbrado a dar plata Por eso, ¿dónde shesha? Para que uno esté con vuestras Por eso, ¿dónde shesha? Ay, sí, seguro, pues Por eso, ¿dónde shesha? ¿Qué no es el shesha? Tú eres cómplice Tú sabes de esas cosas Sí, sí, mira, acá mi chucho está, míralo No, 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 no Santo, te haces Uy, dijo últimamente Los chuchos te van a acercar a mi nietera Ven más cerca de ellos Ay, ya, ya, ya Lárgate, lárgate de acá Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya ¿Qué? Mi plata, mi plata de gracias, hoy sí ¿Qué plata? A ver, hoy sí Hoy sí me conocieron Hoy sí me conocieron Por sorpresa ¿Qué tienes ahí? ¿Qué han hecho? Mi plata en estos momentos ¿Qué plata? ¿Qué plata? ¿Cuál plata? No le han dado nada a ella ¿Qué plata? ¿Qué? ¿Cuál maquillaje? ¿Cuál peinado? Claro ¿Qué han hecho? Mira, 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 él está como demuestro Que no le han dado ni maquillaje ¿Qué es eso? Ven, ven, y lárgate Ay, lárgate, te fuiste Y vas, ven acá